¡Suscríbete! ¡Gol del Jerez Deportivo! ¡A los 20 segundos de juego! ¡Que alguien me lo explique! ¡Que alguien me lo cuente! ¡Y sacó incluso el club deportivo San Roquevelepe! ¡Pero la presión alta que pide Romerito! ¡Ya surte efecto en Champín! ¡El que sale mordiendo! ¡El Fran García que roba, acelera, aprieta, levanta la mirada, la coloca al primer palo! ¡Aparece el robador! ¡Pero tiene más ganas! ¡Un lobo! ¡El lobo de Lobón! Lolo Garrido jugando con David Agudo. ¡El bloque de primeras ahora adelantado de Cari para David Agudo! ¡Sale el robador! ¡Lo marcaba David Agudo! ¡Al palo! ¡No te creo! ¡No me lo puedo creer! ¡La jugada es buenísima! ¡Mete Cari al espacio adelantando pelota para David Agudo! ¡Al que le favorece otra vez el rechace con Robador! ¡Vino a estorbar a Antonio López! ¡Juega Manubeza para Fran García! ¡Fran García resbala en el momento más inoportuno! ¡Consigue zafarse de Sergio García! ¡La coloca el primer palo! ¡Y acaba escupiendo la pelota que es su rueda! ¡Y la jornada tal! Y yo le decía, bueno, lo peor es que ganar nosotros, ¿no? A mí realmente a la misma manera... ¡Sale ahora Santi Esteban! ¡Le va a pegar Santi Esteban! ¡Fuera! ¡Mete para Joel! ¡Juega al espacio porque le envió bueno! ¡Lo metió entre Menéndez y Lolo Garrido! ¡Y ahora el centro del sueco! ¡Está muy cerquita de rematarlo! ¡Álvaro Vázquez! ¡Que llega a tocar pero no encuentra portería! ¡Encontró la fisura! ¡Encontró la grieta! ¡En ese fantástico! ¡Pasa el espacio para Joel! ¡Se acabó esta primera parte! ¡Así lo determina Álvarez! ¡Dorado! ¡Se marchan ya el San Rojo de Lepe! ¡Y el Jeroe Deportivo! ¡Y espera porque viene Carri, Carri con Fran García! ¡El centro era fantástico! ¡Fabuloso! ¡Era una invitación para el gol de David Agudo! ¡Que esta vez se tira con todo! ¡No llega a conectar la bola de Fran García! ¡Y a punto está de nuevo el izquierdo! ¡Lo fatea de Escudriñel! ¡Segundo! ¡Porque robó Carri! ¡Conduce las operaciones en el callejón central! ¡Guille Donoso! ¡En la corona del área para Jacobo! ¡La rosca con la diestra de Jacobo! ¡Se marcha arriba! ¡Que la meta arriba! ¡Mar abierto para Robert Luna! ¡Con Antonio López! ¡Llera con Marcelo López! ¡Dame Pinto Roba de nuevo! ¡Lo queda suelto dentro del área! ¡Lo puede remachar Robert Luna! ¡Y no enfuera! ¡Vilitará en el centro a un Antonio Bello que se lo tiene que prefirar con la azul que llega a tocar el primer palo ¡Penalti! ¡Penalti a favor del Jerez Deportivo de la nada! ¡Casi en una jugada en la que el Jerez estaba moviendo mucho la pelota! ¡Conservando! ¡Dándole duración al cuero! ¡Apareció Guillermo Donoso! ¡Combinó la izquierda! ¡Con Antonio Bello! ¡Saca el centro! ¡Mete la manita inocente! ¡Álvaro Vázquez! ¡Va a golpear con la derecha! ¡Bello, Bello, 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 Bello! ¡Paró Robador! ¡Paró David Pinto Robador! ¡Tiró Bello a la izquierda de David Pinto Robador! ¡Le intuyó muy bien el disparo! ¡Se acabó quedando la pelota! ¡Y para colmo de males! ¡La jugada acaba con Amarilla! ¡A Carly! ¡Para el Jerez Deportivo Amarilla para Carly! ¡Se viene Joel dentro de la área! ¡Está Joel! ¡La descada para Marrufo! ¡Le va a pegar Marrufo! ¡Cano Quesada! ¡En dos tiempos! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Pero por si acaso volvió a parar tras el rechace de nuevo! ¡Ese envío de Marrufo! ¡Llegó Pablo Aro para intentar remachar la cuada! ¡Y volvió a aparecer Cano Quesada! ¡Y había pitado y seguía parando! ¡Sin tiempo vivo en el partido! ¡Marrufo en la espalda para Joel! ¡Joel va a llegar! ¡Joel va a centrar! ¡Viene Camacho! ¡El balón para Sergio García! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Club Deportivo San Roque de Lepe! ¡En el 75 de encuentro! ¡Lo termina por empatarle en conjunto de Negro! ¡En una jugada en la que es Marrufo el que mete el cuero a mar abierto! ¡La espalda a la defensa! ¡Llega Joel! ¡Un Joel que centra! ¡Un Joel que no encuentra el remate de Camacho! ¡Pero que sí encuentra el remate definitivo de Sergio García! ¡Que entre las piernas de Antonio Quídez Cano Quesada la termina enviando a la caula! ¡Ahí viene el envío! ¡Está va abriendo el remate! ¡Cano Quesada evitando el 1-2 de Pablo Aguilar! ¡Ve qué! Me encantaría tenerlo en mi equipo siempre, y es un jugador fantástico. Pues ya lo escuchan. Es el silbato de Álvarez Dorado que decreta la final del partido. Firman tabla finalmente. El CRE Deportivo y el San Roque de Lepe. ¡Cano Quesada!